Ya explicamos en su momento las razones de la moción de censura. Yo creo que la situación es lo bastante dramática como para que hagamos lo único que tenemos en nuestra mano hacer, porque además no estamos dispuestos a dejar que las cosas sigan empeorando. El problema no es que pasado mañana las cosas puedan empezar a mejorar, es que con las políticas que se están desarrollando y con el modelo implícito en esas políticas, las cosas van a seguir empeorando. Es una moción que se plantea de una manera abierta para buscar consensos. Esa posibilidad de acuerdos está abierta hasta el mismo momento de la votación, al margen de los anuncios previos que se hayan hecho. Y desde luego agradecemos, como también ha dicho Chencho, agradecemos el apoyo de Guero Abay y de Izquierda Esquerra. Pero, en cualquier caso, está permanentemente abierta, se basa en una situación muy grave y se trata de corregir esa situación concreta. Y, en este sentido, yo creo que va a ser muy difícil para los grupos políticos de la oposición, de la oposición de izquierdas o de la oposición progresista del Parlamento de Navarra, no estar de acuerdo con la inmensa mayor parte, cuando digo inmensa mayor parte puedo hablar del 90% o del 95% de lo que estamos planteando. Y, en ese sentido, insisto, al menos debe servir y creemos que va a servir, está sirviendo ya para poner encima de la mesa todos esos elementos de unión, de coincidencia entre diferentes. Yo creo que el que el Parlamento de Navarra tenga una composición plural es muy positivo, porque eso implica que su representatividad es mayor. Ya hemos visto en el Parlamento español los enormes perjuicios que causa el bipartidismo, que, afortunadamente, parece que se está agotando. Y, en ese sentido, creemos que, si se puede abrir un debate, se puede poner encima de la mesa todos esos elementos capaces de unir a diferentes, pues estaremos en la buena dirección para abrir definitivamente la posibilidad del cambio político en Navarra, que, ya digo, no es una cuestión de quitarse unos para ponerse otros, sino que es una cuestión mucho más trascendental. Es cambiar drásticamente un modelo económico y un modelo político que han llevado a Navarra al desastre, porque estamos en niveles de pobreza y de problemas económicos que no habíamos tenido nunca. Y, desde luego, habría que remontarse muy, 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 muy atrás. Ni siquiera en los años 70 o en la crisis del principio de los 90 la sociedad navarra ha padecido una situación como esta. Ese es el sentido fundamental de la moción de censura. Es una moción de censura para exigir responsabilidad al gobierno, solo en ese sentido, en un sentido político, se puede decir que es contra el gobierno de UPN y contra su presidenta. No va contra nadie más. No es una moción de censura, no es una operación de marketing, no es oportunista. Es oportuna porque está basada en principios y es lo que diferencia la oportunidad del oportunismo. Y está basada en principios y la mejor prueba de ello es que lo que pretendemos y lo que proponemos es convocar unas elecciones, que sea la sociedad, el cuerpo electoral, la ciudadanía, la que se pronuncie, porque han cambiado drásticamente las cosas desde que se inició la legislatura. Lo cómodo sería buscar acuerdos directamente del gobierno y agotar la legislatura. Pero no se trata de eso. Precisamente porque no es un movimiento oportunista para ocupar parcelas de poder, sino que de lo que se trata es de regenerar, que creemos que hace mucha falta, regenerar la vida política de Navarra, porque de esa regeneración o esa regeneración es condición necesaria, quizá no suficiente, pero desde luego es condición necesaria para poder entrar en otras cuestiones mucho más trascendentales de índole social y económica. Gracias. 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 Gracias.